¡Hola deporteros! ¿Cómo están? Bienvenidos a Cascarita Matutina. Se llevó a cabo el juego de vuelta entre el Impact de Montreal contra Santos Laguna. Los canadienses terminan superando al cuadro de la Liga MX 3x0 y así siendo el global 3x1 para avanzar a los de la MLS. En Ciudad Universitaria, Pumas recibió al Zapriz, al equipo de Costa Rica, que buscaba ganar y así clasificarse a los cuartos de final. Al término del encuentro, los Pumas ganan 4x1 y están en la siguiente ronda. A las 7.30 de la noche de este día, Cruz Azul recibirá al Forge por la vuelta de los octavos de final que ganaron en su partido de ida 1x0. Diego de Buen, jugador del Club Puebla, aseguró que sí ha escuchado los rumores sobre Nicolás Darkamón en el América. También dice que hay que esperar a que termine el torneo y después ver lo que puede hacer el director técnico, porque sabe que todos tienen aspiraciones y que te llame uno de los más populares del país. Es importante. Nicolás Freire y Alfredo Talavera están lesionados con los universitarios y no podrán ver acción ante las Águilas del América en el Clásico Capitalino, ya que no alcanzará su tiempo de recuperación para este sábado por la noche. Juan Reynoso, director técnico de Cruz Azul, aseguró que los partidos ante equipos como el Forge en los octavos de final de la Conca Champions se vuelven complicados ya que el favorito no hace lo que tenía que hacer y es que obviamente saben que el otro equipo no tiene varios nombres, pero que sí puede atacar y es ahí donde se confían y no hacen las cosas bien. La directiva de Los Ángeles Fútbol Club comienza a hablar sobre la renovación de Carlos Vela y es que ahora dicen que la pregunta es si él está bien físicamente para seguir jugando al fútbol al nivel que exige el club angelino. Ahora, después de todo esto, hablan sobre que lo quieren porque está haciendo muy buena comunidad en la academia. Héctor Herrera, mediocampista del Atlético de Madrid y de la selección mexicana, habló después de su partido en Champions League ante el Manchester United. Dice que siempre busca jugar, que siempre busca estar ahí, pero que no se le han dado las oportunidades y siempre intenta aprovecharlas lo mejor posible. El presidente del Atlas y dueño también de Santos Laguna aseguró que ha hablado con Andrés Guardado, que bueno, habló en 2019 con el mediocampista del Real Betis para invitarlo a pertenecer a los rojinegros. Después de esto, el mexicano rechazó la oferta y ahora no lo quieren en el equipo porque no lo ven ni dentro del plano futbolístico ni en la directiva. El Sevilla, el Tecatito Corona, enfrentará la vuelta del partido por la Europa League ante el Dinamo de Zagreb a las 11.45 de la mañana. El mexicano podría ser titular por la banda, ya sea de lateral o de extremo. Ganaron su partido de ida 3 por 1. El PSV de Eric Gutiérrez viaja para enfrentar al de la Vib como visitantes en el partido de vuelta de la Conference League. El mexicano Eric Gutiérrez ya fue considerado dentro de la convocatoria. No está al 100% pues se lesionó el fin de semana, pero sí podría haber minutos. El Real Betis Balompié también en los octavos de final de la UEFA Europa League recibe al Zenit en el Benito Villamarín. El equipo de Andrés Guardado y Diego Lainez ganó 3 por 2 la ida y ahora espera cerrar su pase. Hasta aquí las noticias del día de hoy. Que tengas un excelente jueves. Mi nombre es Manuel y nos vemos en el siguiente video en Deporteros. ¡Suscríbete al canal!